¿Qué es el modelo de teletrabajo? Nosotros cuando nos enfrentamos al momento más duro de confinamiento, nos planteamos una situación un poco particular, digo particular por lo que vivimos en aquel momento. Nosotros llevábamos ya muchos años con un modelo de teletrabajo bastante avanzado. Desde el año 2010, muchos de nuestros profesionales ya estaban trabajando con un modelo de teletrabajo en el que dos o tres días podían estar en casa. Con lo cual, el pasar al modelo de teletrabajo 100% no fue especialmente duro, estábamos preparados tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista del soporte de las herramientas, pero se plantea una cuestión que es lo que nos ha marcado, yo creo, mucho todo el proceso de desescalada. Nosotros, cuando hablamos de teletrabajo, solamente tienen opción a teletrabajar aproximadamente la tercera parte de nuestra plantilla a nivel mundial, con lo cual teníamos a mucha gente a pie de complejo industrial, a pie de estación de servicio, a pie de calle. Eso nos ha marcado mucho la forma de hacer la desescalada, por dos motivos fundamentales. Lo primero, por respeto también hacia estas personas, por consistencia en la forma en que volvíamos a llamar a la normalidad, y era un tema muy importante, que sintiese toda aquella gente que durante el periodo más duro de confinamiento ellos habían estado en pie de calle, que nosotros sí que buscábamos un modelo en el que tratábamos lo antes posible de volver a la normalidad. Y luego el segundo punto, y es una cosa de la que nos hemos alegrado mucho al cabo de los meses, el haber traído muy pronto a la gente de vuelta a las oficinas, que nosotros les trajimos de vuelta en el mes de junio, cuando terminó el estado de alarma, nos ha facilitado mucho la integración normal de los equipos otra vez en la vuelta a la normalidad. Es una barrera tremenda. Cuando la gente deja de venir, le cuesta muchísimo trabajo volver otra vez a las oficinas. Empezamos la desescalada, y empezamos la desescalada desde luego con muchísima prudencia, tremenda prudencia, medidas de seguridad absolutamente extremadas. Cumplíamos más distancia que lo que se pedía en la regulación, bloqueamos el acceso a las salas de reuniones para evitar problemas, bloqueamos totalmente acceso a las zonas de vending, restaurantes internos, todo tipo de espacios colaborativos, limitamos viajes, mascarillas, toma de temperatura diaria, todas estas medidas en un modelo, yo diría que de extrema seguridad y de extremo respeto por la salud de las personas. Y además, con la particularidad que nosotros tenemos, somos un entorno muy sindicalizado y siempre muy de la mano de la parte social para ir avanzando y no dar ningún paso que pudiera generar cierta incertidumbre, que pudiera generar cierta sensación de riesgo. Van pasando los meses y ahora estamos ya en un momento bastante diferente. Nos hemos ido acostumbrando todos de una forma muy natural a tener una sana combinación entre trabajo presencial y trabajo remoto. Ahora mismo estamos ya abriéndonos muchísimo más a la vuelta a la normalidad. Estamos planteándonos ya reabrir todos los espacios comunes, ya hemos empezado a utilizar salas de reuniones con mucha más normalidad, auditorios, los viajes empiezan a ver de una forma mucho más natural, bajamos los niveles de autorización para determinadas actividades que conseguiéramos de mayor riesgo y para nosotros ahora sí que estamos en el punto fundamental de la vuelta de verdad a la normalidad. Fundamental. Creemos que no puede dar para más este modelo en el que vivimos de alguna forma un poco paralizados por el miedo y estamos viendo ya muy penalizado el avance de ciertos temas, fundamentalmente incorporación de nuevas personas, desarrollo de nuevos proyectos y todo lo que tiene que ver más con ese ambiente natural de creatividad, de puesta en común, de coordinación entre los equipos que se produce cuando hay parte de trabajo presencial. ¿Quiere decir eso que vamos a volver otra vez a un trabajo presencial 100%? Pues ni muchísimo menos. Nosotros ya te decía que apostábamos ya desde hace años por un modelo de teletrabajo bastante amplio, ahora estamos llevándolo a un exponente un poco más extremo. Ahora nosotros lo que estamos hablando es de un modelo de teletrabajo flexible en el que damos mucho más protagonismo al manager, mucho más protagonismo a la capacidad de los equipos de organizarse porque nos han demostrado que se organizan bien, primamos la flexibilidad, primamos un modelo de liderazgo que trabaja mucho más en la confianza y en la determinación de los objetivos claros y por supuesto con un sistema constante de medición, de vuelta a preguntar a los empleados cómo están, vuelta a preguntar a los managers cómo va cubriéndose los objetivos de negocio para estar constantemente en un sistema de reaprendizaje y adecuación a la nueva realidad, hacia la nueva forma de trabajo. Y bueno, creo que expertos en cómo nos van a resultar las cosas no somos todavía ninguno, estamos en la masa absoluta de las incertidumbres, pero vamos avanzando y yo creo que lo importante es escuchar, medir, reaprender y volver a ajustar la realidad. Fíjate, yo ahora estamos en un punto en el que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de todos los que estamos trabajando en la gestión de personas desde un punto de vista de cuidado y respeto a la salud. Nos hemos obsesionado, verdaderamente obsesionado con cubrir absolutamente todos los ámbitos que veíamos de riesgo dentro de lo que era el entorno de la pandemia, cosa que no nos pasaba en otros ámbitos de gestión de personas. Asumíamos cierto riesgo en muchas cosas porque el beneficio era mayor y la probabilidad de ocurrencia era menor. Tenemos que volver a ese punto, tenemos que volver a mirarnos otra vez a nosotros mismos y decir, oye, tenemos que volver a ser capaces de balancear cuánto riesgo asumimos contra qué beneficio tenemos. Y hoy por hoy las organizaciones necesitan volver a sentir que trabajan en un entorno de normalidad. Nos lo están pidiendo nuestros empleados desde su puro bienestar mental y bienestar físico. Nos lo están pidiendo los managers, necesitan volver a tener capacidad de reunirse, de crear con los equipos, de volver a construir y a trabajar sobre la cultura espontánea que te da el trato personal. Nos lo está pidiendo la alta dirección porque estamos preocupados de un sistema de tan poco trato social pues no es sostenible a largo plazo. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Nuestro entorno más presencial también nos está pidiendo que todos hagamos un esfuerzo por la vuelta a la normalidad, que ellos lo ven así. Con lo cual yo le animo a todo el mundo a que flexibilice medidas, que pondere riesgos y que vaya para adelante, pues oye, volviendo de una forma un poquito más natural a lo que era nuestra forma de actuar antes con los mejores aprendizajes que hemos tenido durante estos años de pandemia, durante estos meses de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!